Este martes en La Rosa de Guadalupe, Eloisa siente mucha ternura cuando su alumno Mickey le pide que sea su novia. Para no herir sus sentimientos, le dice que lo será cuando sea mayor de edad. Ahora que han pasado los años, para Mickey aquella promesa se convirtió en una fatal obsesión. 7.30 de la noche